Cuatro mujeres, bueno, cuatro adultos y una menor de edad regresaron a Colombia luego de estar en el país de Chile. Ellos en este país estaban pidiendo regresar a esta, su tierra natal, pero las condiciones que se han dado actualmente en todo el mundo por la cuestión de la pandemia del COVID-19, pues se ha impedido que los vuelos salgan de estos países hacia Colombia. Gracias a una tutela interpuesta por dos abogados colombianos, se logró que estas cinco personas fueran incluidas en un vuelo humanitario. Llegaron aquí, a la ciudad de Buenaventura, donde fueron recibidos por la administración distrital. Sí, acabamos de recibir a cinco bonaverenses adultos y una menor de edad, quienes vienen del país de Chile. Gracias a Dios, al trabajo articulado que realizó una colombiana, la abogada Mayra Alejandra Aguilar, y desde Buenaventura, el abogado Gabriel Jaime Aguilar, quienes interpusieron unos derechos de peticiones, unas tutelas, unos documentos, que permitió que ellos fueran priorizados para venirse en un vuelo humanitario. Cuando llegan a Bogotá, pues era el transporte, traerlos de Bogotá a Buenaventura. El cantante bonaverense también, Willy García, se unió a esta gran cruzada. Y hoy nosotros aquí, por solicitud de nuestra gestora social, la doctora Edío Bando, y nuestro alcalde Víctor Hugo Vidal Piedraíta, los estamos recibiendo aquí en el Coliseo, con la Secretaría de Salud, quien ha hecho el tamizaje, ha hecho toda la charla, la capacitación de los cuidados de los 14 días de la cuarentena obligatoria que tiene que hacer cada uno de ellos dentro de su hogar. Se les va a donar a cada uno dos mercados para que puedan pasar estos 14 días dentro de su hogar. Pues yo le agradezco mucho a la alcaldía, no me esperaba este recibimiento. Les agradezco por todo lo que han hecho hoy, y no solamente por mí, por los otros paisanos que llegamos de Chile hoy día. Les damos muchas gracias a la alcaldía por su gestión, por recibirnos muy bien, por todo lo que han hecho. Se le agradece al señor alcalde Víctor Hugo Vidal. Como ellos, hay muchas otras personas que también están pidiendo volver a Colombia. Son muchos los países donde se encuentran colombianos que en este momento ya han agotado sus recursos económicos y desean retornar a sus tierras. Gracias a Dios, estos cinco bonaverenses ya están aquí.